Estimados maestrantes, reciban un afectuoso saludo. Sean bienvenidos a la unidad 3, Herramientas para los Emprendedores. En esta unidad se pretende que desarrollen las siguientes competencias. Identificar oportunidades de desarrollo de las empresas del tejido empresarial existente y de las posibilidades para implementar nuevas ideas de negocios. Promover propuestas creativas, innovadoras y generadoras de valor en las empresas del tejido empresarial y en las nuevas ideas de negocios. Por otra parte, el resultado de aprendizaje de la unidad es el siguiente. Percibir nuevas oportunidades de negocios y poner en práctica los fundamentos del proceso de creación de nuevos negocios. Desde la generación, concepción de la idea del negocio hasta la presentación viable del modelo de negocio. En la unidad 3, Herramientas para los Emprendedores, se revisarán los siguientes temas. Modelo de negocio Validación del modelo de negocio Business Games La metodología de aprendizaje de la unidad es a través de dos videocolaboraciones, dos talleres grupales y actividades de trabajo autónomo. La evaluación de las actividades anteriores se les realizará de acuerdo a las rúbricas de calificación y según la ponderación descrita en el Plan Docente del Mundo. Finalmente, les quiero desear éxito en el estudio de esta unidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!